Se da la partida de la décimo segunda del programa. Inmediatamente busca la punta por el medio Alonso. Por dentro, muy cerca, se va ubicando Cotton Blue, también Tolón. En el grupo se viene acomodando Spartacus, que avanza en forma decidida. Va quedando Spartacus con ligera ventaja, segundo Cotton Blue. En el tercer puesto, Alonso. En el cuarto lugar, Nila. En el quinto puesto, muy cerca, marcha Blue Avatar. Luego lo viene haciendo por fuera, Gazala. Llegaron así al poste de los últimos 500. En la punta va quedando por el medio Alonso. Segundo, Cotton Blue. Tercero lo hace Nila. Y muy abierta Gazala. También Mores Bichon. Último 150 ha dominado Nila. Por fuera, Mores Bichon que avanza. Dos en línea, Mores Bichon con Nila. Tercero, Alonso. El cuarto lugar, muy discutido. Va a quedar en la propia meta para Mago y Feliz. Llegada de fotografía en la décimo segunda del programa. Entre el 7 a Nila. Y el número 10, Mores Bichon con Juan José Enríquez. Y el número 10, Mores Bichon con Juan José Enríquez. Y el número 10, Mores Bichon con Juan José Enríquez. Y el número 10, Mores Bichon con Juan José Enríquez. Y el número 10, Mores Bichon con Juan José Enríquez.